El cuadro modifica la representación en comparación con el agua fuerte como acabamos de ver. El muerto aparece mayor en cuanto a tamaño. Se ve sobre todo el borde inferior del cuadro y está dispuesto de una forma esquemática, igual que el cuerpo. La cabeza echada para atrás como si el cuello estuviera roto, dispuesto también de forma esquemática sobre la imprimación, al igual que el esposo del cuerpo. El motivo de la roca partida es sustituido por el cañón. El tema del caído, del que se cae el moribundo. La muerte en Lindbrook encuentra su expresión mediante formas de la alienación, de la abstracción y de la distancia. El muerto no se identifica con ninguna persona concreta. El desnudo de la madre, cuyos contornos pesados dominan la composición. Esta primera mujer tiene su correspondencia en cuadros de Dommier, en los que la corporeidad, la relación con la superficie y la aplicación difusa del color tienen importancia. Esta misma función de lo difuso en Dommier, que no permite una atribución a un individuo, esta misma unificación arquetípica en Lindbrook, esta coincidencia es algo que no se puede pasar por alto. Los principios creativos, como dotar de grandeza una figura, existen también en las obras de otros artistas, como por ejemplo Orilon Redon. El texto del Génesis en torno a la tierra devastada y la oscuridad en la profundidad y el espíritu de Dios sobre las aguas, aquí se debe interpretar como el mundo bajo el peso de la desesperanza, un mundo sin Dios. El texto bíblico es un lado, la asociación de la guerra con ideas de diluvio es otra cosa. En el dibujo de Lindbrook aparece el tema madre, hijo, muerte y diluvio en 1909, año en el que Lindbrook es padre por primera vez. Aquí el título de la obra tiene gran importancia. Supongo que no se ve bien. El título dice lo siguiente, en el lazareto, arriba, en el diluvio, cuerpos abrazados, joven, muchacho, chica joven, cuerpos de mis hijos, plural. El diluvio va a seguir acompañando la obra de Lindbrook en los años de la guerra. Curiosamente, en los dibujos acompañado de inscripciones recogidos por la propaganda de la época, cito, la batalla de los espíritus, los muertos no han muerto, la llamada de los antepasados, 1917. Aquí hay una clara referencia a la batalla en los campos cataláunicos romanos y visigoros contra los unos. En 451, una batalla considerada la primera batalla para la salvación del occidente. Después, la marea, las sombras de los espíritus, persecución de los ladrones, asesinos, ingleses, japoneses, etc. La tormenta de los espíritus, la marea inunda los enemigos, el torrente del enemigo malvado solo inunda a los alemanes. Dado que Lindbrook nunca estuvo en el frente, este fenómeno tiene una doble importancia, ya que se puede referir de forma directa a la persona de Guillermo Lindbrook. El concepto de inundación que desde 1914 se ha seguido utilizando en Alemania siempre en el mismo sentido, es decir, denotando una amenaza desde el exterior. Ya se trata de una amenaza real o no, la inundación roja, la inundación amarilla. Y los alemanes, pues los alemanes parece que no inundan, marchan con paso firme y seco cantando una canción. El caído, 1915-16, creado en el estudio de Berlín y al amparo de la licitación del cementerio de los caídos de Luzburg. En esta obra se desarrolla el abordaje del tema de la caída, pero también la recepción de la antigüedad en el sentido de un distanciamiento. Las extremidades alargadas, una vez más, sugieren una visión. Este llamado caído, si se le midiera en una postura erguida, mediría 2 metros 40. La circunscripción tectónica del espacio vacío a través de las extremidades también puede ser interpretado como el vacío dejado por la guerra. Lo que es decisivo es la anonimización de la cabeza, de la cara, la interpretación como un Siegfried caído, pasándonos en el mango de la espada como único atributo que queda. Pues aquí el mango de la espada, lo que queda, la cara no se ve. De nuevo, repito, la cabeza anónima, la cara anónima, claramente la interpretación como Siegfried o caído. Lo que hasta ahora se ha pasado por alto es esta ranura hueca en la espalda que divide el cuerpo en dos. La interpretación se puede realizar en varios planos. Se puede recorrer a Füßli, así lo hace Schubert. Nebuchadnezzar también es citado. Dado que hay que suponer que Lembroke cita a Füßli aquí de la misma manera que cita a Goya en el ejemplo del comienzo, además después la vía lleva de la interpretación de Babilonia, la gran prostituta, hacia las figuras femeninas caídas en Lembroke del año 1913, figuras cuyo motivo repite en 1917 como madre con niño caída. Aquí Nebuchadnezzar en Blake.